Buenos días. Si compromisos plasmados en documento, en presupuesto, a veces no se cristalizan, pues promesa con palabra en el viento menos. Por eso, en Movimiento Ciudadano proponemos un artículo transitorio que diga así. Reconociendo los adeudos que hasta la fecha la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural mantiene con productores agropecuarios de los estados de Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Durango y Tamaulipas por el orden de 836 millones de pesos correspondientes a programas ejecutados por acerca de ejercicios anteriores, con cargo a su presupuesto de egresos y de conformidad con el artículo 54 de la Ley Presupuestal de Responsabilidad Hacendaria, se establece un plazo no mayor a marzo del 2021 para proceder a la liquidación total del adeudo a todos y cada uno de los beneficiarios acreditados. Miren, el diésel que nuestros productores pagan a 20 pesos, los productores de nuestros socios comerciales lo andan pagando aproximadamente a 13 pesos. Por eso, el 70% de la flota pesquera está detenida. Lo mismo pasa con los fertilizantes. Nuestras tasas de interés también son más altas que las de ellos. Sus subsidios son superiores a nosotros. En este sentido, si los artículos 69, 107, 112, 148, 189, 190 y 191 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que exige que el presupuesto de egresos contemple las partidas presupuestales para corregir los desequilibrios de los mercados internacionales y lograr la rentabilidad de las actividades agropecuarias, ¿por qué este tercer presupuesto tampoco cumple lo dispuesto por esta ley? ¿Es que es en serio que cero pesos para ganadería? ¿En serio van a poner en riesgo las sanidades que tanto trabajo han costado? ¿Van a dejar vulnerables a los camaronicultores mexicanos en un tratado con el Ecuador? Pues parece que sí. Si no les ayudan, no les estorben. Miren, el presupuesto del 2018 fue de 85 mil 500 millones de pesos para SADER. Llegando, llegando, le bajaron 15 mil, quedó en 70 mil millones de pesos. 2020, 49 mil 209 millones de pesos. Y ahora 2021, 49 mil 291. No alcanza ni para cubrir la inflación, el costo del dinero del 2020. Fíjense, para el recién electo y por ratificar presidente Biden, en su programa de sus primeros 100 días, sobresale su prioridad por el campo. Lo que está más arriba, por algo será. Para el presidente Macron, el campo merece un trato especial. Blindarlo de los mercados, dice. Por algo será. Este es el tercer presupuesto. Es la mitad de esta administración. Nada de que apenas van dos años. Con este presupuesto, se condena a los productores a un tercer año, tanto o más malo que los dos anteriores. Si tomamos en cuenta que es en la primera mitad de los gobiernos donde se imprime el mayor vigor, pues tenemos muchas razones para preocuparnos por la segunda mitad. No es pretexto la pandemia. Ya habíamos votado el segundo presupuesto. Y la pandemia se hizo notar, al menos por el público, el público sí la notó, a partir de entrar el año. Y no es excusa tampoco, porque nuestros socios comerciales vieron en la pandemia la razón de más para fortalecer su sistema productivo. Con 50 mil millones de dólares le respondió a Estados Unidos a sus productores. ¿Cómo alcanzar entonces la autosuficiencia alimentaria? Miren, todos los que están involucrados, de alguna manera, en el sector productivo, el público sabe que al interior de Sader hay guerras intestinas. Rudos contra técnicos. Ideologías setenteras, nocivas y electoreras que desplazan a la técnica disciplinada e incolora que requiere la producción de alimentos. Es año electoral. Si la jugada genial es que lleguen sus candidatos como héroes con una solución tardía, cuando los productores agonicen y estén en cartera vencida, cuando ya no rinde igual el dinero por llegar a destiempo, pues no les va a funcionar. ¡Qué genios! Golpearon y siguen golpeando a un sector que confío en ustedes. Apuestan por una entrega directa de dinero que se les convertirá en votos. Pero eso atenta contra la dignidad de los padres y madres del campo que ellos saben muy bien cómo sacar a sus familias adelante. Eso cuando el gobierno es un aliado que robustece su actividad. Este gobierno no es su aliado. Ustedes no son aliados del campo. Finalmente, se tenía que decir y se va a decir, la promesa de trasladar Sabera Sonora al Valle del Yaqui les dio muchos votos. Creyera que hasta el triunfo les dio. La tomadura de pelo en que se convirtió eso se los va a quitar todos. Su tiempo se ha agotado. Termino. Se los va a quitar todos. Todos y cada uno de los votos. Nos vemos pronto. Muchas gracias, diputado Ruso Salido.